Agradecerle a todos los ejecutivos y todos, ustedes lo han hecho posible, muchas gracias. Agosto 5 del 2021, Joe Biden firma una orden ejecutiva para que la mitad de los autos nuevos sean eléctricos en el 2030, o sea, dentro de 8 años. Curiosamente, Rusia es el segundo país que más petróleo produce. ¿Y quién creen que está en guerra? Por supuesto, Rusia. Bienvenidos a La Voz. Para entender lo que está pasando ahora mismo, tenemos que regresar al 9-11, el ataque de las Torres Gemelas. Posteriormente, Estados Unidos invade Afganistán e Irak y se acredita con el título del petrodólar. Hasta este punto, creo que todos, todos los que ven videos en YouTube, en redes sociales, a más de alguna vez han visto este título del petrodólar. Que el dólar estadounidense está respaldado por petróleo. Siguiendo con el pasado, el 8 de marzo del 2020, arranca una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. Aquí, el anfitrión de la guerra, nuevamente. Y esto hace que el West Texas se hunda un 25% y que muchas compañías estadounidenses petroleras también caigan. Y asimismo, obviamente, la moneda más popular del mundo, el dólar. Posteriormente, empieza la forma más fuerte de cómo debilitar a un gran país, que es Estados Unidos. Y ahí nos arrastra a nosotros, a todos los hispanos, personas que vivimos en Estados Unidos, que vamos a perder o perdimos familiares en esta pandemia. No estoy afirmando que ellos fueron, pero veamos las siguientes imágenes. ¿Dónde se dio el primer caso de COVID-19? Así es, Wuhan, China. ¿Y dónde se dio la primer vacuna contra el COVID-19? Así es, Rusia. Ahora, volvamos al presente en el año 2022. Saltan todos los titulares de todos los noticieros de que Rusia está atacando a Ucrania. Y sí que la mayoría de personas que esté viendo este video se va a preguntar, ¿y qué tiene que ver Ucrania con todo esto? Como siempre, tenemos que volver al pasado para entender el presente. Y eso va a ser una ida rapidita. Dice así, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, apoyó el frágil gobierno de Ucrania contra las agresiones de Rusia y la corrupción. Por eso, cuando su hijo, Hunter Biden, pasó a formar parte de una compañía de gas en Ucrania, empezaron las sospechas. ¿Sospechas de qué? Claramente de que el gobierno de Estados Unidos tenía un fuerte interés sobre Ucrania, que es el país más cercano a Rusia. Y los gringos se pusieron a pensar rápidamente cómo hacemos para que Rusia se debilite, casi quede en la ruina. Nosotros quedemos como los mejores productores de petróleo. Nuestra moneda, el dólar, siga fuerte como siempre, pero sin que nadie nos señale como los malos, como los malos de este cuento. Vamos a llamarle de horror a este cuento de horror. Y dijeron, wow, una guerra, una guerra, eso va a ser todo. Y le empezaron a llenar al señor Putin los oídos de que Ucrania iba a entrar rápido a la Ucrania. Muy, muy rápido le comieron en los oídos al señor Putin, que obviamente no estoy diciendo que Putin aquí es la víctima. Putin hizo lo que tenía que hacer, aunque no apoyó nada a la guerra, porque siempre, siempre los que salimos mal somos los, por así decirlo, gente inocente. Y esta fue la forma de que inició la guerra en Ucrania. Ahora, ¿cuál va a ser el final? Aquí el tío Putin ya se dio cuenta que se auto está destruyendo, que se está autodando cachetadas guajoloteras, que ya no puede más, que se está ahorcando en toda su economía. Y que muy posible los que van a quedar como grandes héroes serán los Estados Unidos, que promovieron la paz en Ucrania, en todo el mundo, en la Unión Europea, con China, con todos los demás países. Porque Estados Unidos le dijo hace días a China, o estás con nosotros o decide en qué bando estás. Y obviamente China por su economía va a escoger a Estados Unidos, porque ellos son o somos los mayores consumidores de cosas de China. Entonces acá y como lo vieron al inicio del video, el tío Biden ya se estaba preparando para esto, para cuando subiera la gasolina, cuando subiera el precio del petróleo. Él ya tuviera carros eléctricos, entonces como que se les adelantó un poquito la guerra, los planes que ellos ya tenían. Acá vemos algunas personas del canal que me respondieron que la gasolina está carísima en varios estados. Veamos algunos de ellos. En algunos estados está 6,17 y 5,75, dice María Torres con California. Y Nora Rubí dice que 6 y 7 dólares en Los Ángeles. ¿Será cuándo? Dice que ahora hecha hasta 50 dólares. Entonces esa era una de las principales razones por qué el tío Biden había firmado una orden ejecutiva para que en tan corto plazo pudieran ser más carros eléctricos que de gasolina. ¿Quería prevenir? ¿Casualidad? ¿O todo estaba planeado? No sé qué opinan ustedes. Dejen un comentario. Por mi parte esto es toda la explicación que puedo darles sobre la guerra de Ucrania. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!